¿Eres virgen? No soy virgen, David te va a preguntar a usted Ya no, ya no somos virgen Ya no somos virgen Acá está virgen Acá está virgen Hola, ¿qué tal? Soy Davidcito Muy buenas tardes Muy buenas tardes, señor ¿Qué opina del amor? ¿Qué opina del amor? Amor, pues amor es Se puede decir, pues La amistad, pues la amistad ¿Qué opina del amor? Del amor, puta que a mí el amor no me interesa, compadre Entre un lazo De amistad entre mujer y varón Y mujer ¿Qué opina de Cristian Dominguez? La infelicidad No me pregunte Háblame de trabajo ¿Qué opina de la infelicidad de Cristian Dominguez? Cristian Dominguez No, no estoy referenciada Sobre él No lo sé ¿Qué opina de Cristian Dominguez en la infelicidad? ¡Wow! De Cristian Si todos los hombres son igual como Cristian ¿Qué voy a opinar? ¿Qué opina del amor, señora? ¿Qué opina del amor? Día de San Valentín Un día De toda la juventud No sé Ella es una mujer Ella depende de ser un hombre ¿Qué opina de Cristian Dominguez? Está bonito 14 de febrero ¿Con quién lo va a pasar, señora? Con la familia Con la familia, ¿no? ¿Y usted, señorita? También con la familia Con la familia ¿Qué opina de Cristian Dominguez, señora? Cristian Dominguez ¿Qué opina de Cristian Dominguez? De su hijita ¿Ah, de su hijita? Ah, ya es Su hijita Ah, qué bonito ¿Qué opina del amor, señor? ¿O qué opina? ¿A qué se dedica usted, señor? ¿Qué trabajo? No puedo opinar del amor De la manera que yo me encuentro Estoy muy delicado de salud Ya no hay nada de amor ¿Alguna vez usted ha sufrido decepciones del amor? Claro Ya que se acerca el día de San Valentín Claro Comenta Hasta usted también ha sufrido, ¿sí o no? Sí, sufrió El primer amor Siempre se sufre, pues Ya, después ya pasa, pues Tiene que pasar, ¿no? Estar como Es una enfermedad, ¿no? Los celos Sí ha pasado ¿Para qué? Te voy a decir No puedo engañar ¿Usted ya la ha vivido entonces ya el amor, sufrimiento, detenciones, todas esas cosas? Claro, cuando yo me enamoré ¿Es muy joven usted? ¿A los cuántos años tuvo más o menos su chico, su galán? ¿Y galán? A los 18 años ¿El 14 de febrero con quién lo va a pasar usted? Yo con mi esposa y mis hijos Está muy bien, ¿no? Sí ¿Píela a su esposa entonces, señor? ¿Cómo? ¿Píela a su esposa siempre? ¿Nunca le ha engañado? No, bueno, no tanto Pues no vamos a hablar de honradez, pues Pucha, güey ¿Tú has pecado o no has pecado? Sí, he pecado Ah, no sé Cualquiera 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 pecado, ¿no? Cualquiera pecado Es un antojo, es un antojo, pues Un antojo Claro, pues Un antojo lo llaman ustedes Claro Cualquiera Cualquiera persona siempre suele pasar No, no, no No, pues No lo vas a hacer con cualquiera Está bien Buenas tardes, señor Buenas tardes, señor Yo voy a poncharla todo Mejor Vamos a preguntar acá a unos A unos amigos Síganme a las cámaras Síganme a las cámaras ¿En qué se dedica? ¿Qué oficio hace? ¿Qué trabajo? ¿Cómo voy a trabajar? Mira cómo soy Estoy enfermo Hay una situación Hay moneta, ¿no? Bueno ¿Cómo vamos? Para los infieles no hay consejo Para los jóvenes De repente reflexionan Meditan ¿Qué le diría? ¿Qué le diría para toda la juventud? Si los colegios Los colegios ahora son Salen de experto Los muchachos de ahí ¿Qué le diría para todos los jóvenes En estos momentos? ¿Qué le voy a decir? Para los muchachos de mañana Nada que decir Los muchachos no obedecen ahora Miren su vida Son acelerados En realidad el amor Como se menciona ¿No? Que lo celebran Como dice la Biblia Debe basarse en el amor a Dios Es importante Es ese pasado en el amor a Dios Ya no le engañas No eres infiel Entonces eso es importante Que las personas se acerquen a Dios Para poder tener una vida Que realmente sea una vida Feliz Para el 14 de febrero ¿Con quién lo va a pasar, señor? Mira, discúlpeme con todo respeto También yo soy cristiano Yo soy cristiano Yo no creo en las imágenes En las chetas En las imágenes Ni nada Sí ¿Tiene sus hijos, señor? Sí, tengo mis hijos y mis nietos ¿Cuántos hijos, señor? Tres Tres hijos Ya profesionales, seguro Están en el edad Sí, tres Son mayores de edad Y tres nietos Ah, ya Sí Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Ustedes? ¿Qué ingleses son, señora? Testigos de Jehová Testigos de Jehová ¿Ustedes son de Guarmay, señora? Sí Ah, ¿ustedes también, amiga? Sí, de Guarmay Ah, ya, mira Acá viene con su sobrina Mi amiga Ah, su amiga Mucho gusto Y bueno, yo me llamo David Cerna Ahí está mi amigo Moze Moze TV Yo soy Davidcito Igualmente ¿Su nombre, amiga? Nome es Kaori Kaori Ah, bonito nombre, ¿no? Kaori ¿Qué opina del amor, señor? Acá es, señora ¿Qué opina del amor? ¿Todo piensa que es un helado? No quiere goler Bueno, usted, amiga El día del 14 de febrero Sé que es un día Muy Día del amor y la amistad, ¿no? ¿Qué diría tantos jóvenes? ¿Ustedes solteras? Sí, solteras Ah, sí Pero, ¿qué aconsejería A todos los jóvenes Que Que son infieles? ¿Qué le aconsejería A todos esos jóvenes Que O que vengan a Dios Ustedes que son hermanos Que les inviten, ¿no? A ver ¿Qué opina? Bueno, como dice mi compañera ¿No? El amor a Dios es importante Y es lo primero para Para poder tener una Bonita relación Para ser feliz, ¿no? Amar a Dios es importante Así que Eso es lo primero En nuestra vida Y nosotros Que estamos acá Predicando Este testigo de Jehová ¿Su esposa está viva? Está fallecida ¿Está fallecida? Está fallecida Ah, ya Yo vivo solo Ah, vive solo Yo vivo solo, sí Lamentablemente vivo solo Ah, ya Ah, ustedes llevan el mensaje ¿No? A todos los jóvenes Que están Eh, sin Eh, esa paz interna ¿No? Eh, en Dios Y siempre Es bueno, ¿no? ¿Qué hace por acá, señor? Tan solito No, ya Está con el muchacho Si lo que ya se vaya Con el muchacho ¿Con su amigo? Con mi amigo Ah, ya, no es escrito Ya Bueno, ya A buen momento Ya, gracias, gracias Bueno ¿Qué opinas de Acerca de Cristian Domínguez? Ay, de Cristian Domínguez ¿Qué puedo opinar? Cristian Domínguez Cristian Domínguez No tengo nada De opinar de esa persona A ver, señorita Usted Atiéndanos Ay, no Para leer la lectura Yo también soy un joven Que sea de nuestro planeta Mire, hay razones Para tener esperanza Ajá Dice que podemos tener esperanza Que pronto Ajá El agua dulce Las bosques y las selvas Todo Dios Dios promete Que muy pronto Nuestro planeta Se va a recuperar Como dice acá ¿Ves? De pronto va a ser Convertido en un paraíso Así, en la tierra ¿No? Pisi ¿Tú crees en el amor? Pisi En el amor, claro ¿Por qué no ¿Por qué no voy a creer en el amor? ¿Con esa cara? Así sea con la cara Que Dios me ha dado Señora, muy buenas Muy buenas tardes No sé, Mose ¿Por qué la gente No nos quiere Hacernos casa No quiere Que les entreviste, Mose? Así que lo puede leer Y también Hay bastantes preguntas Acá Como si viera un instituto Una universidad Bonito, Mose Y esto lo puedo comparar Con la Biblia Tiene un mensaje Es un mensaje divino Este 14 de febrero Se acerca el día Del amor y la amistad ¿Con quién lo va a pasar señorita? Con mi esposo Con mi hijo Con su esposo ¿Ya es su hijita, amiguita? No, no Es su hijita Ah, él le cuida ¿Y es su perrito? No, tampoco ¿Tampoco? Ah, y aquí Pero una señorita tan bonita acá Tan sola ¿Habrá tendido Pretendiendo Quizás cuando era soltera? ¿Cómo? ¿Habrá tendido Pretendiendo Más antes Cuando era soltera? Sí ¿El colegio, no? El colegio El amigo Pichi ¿Cuántas mujeres has tenido? ¿Cuántas mujeres has tenido Pichi? Yo te digo Que yo cuando en mi juventud Solamente he tenido Una sola mujer nomás En mi juventud Cuando he tenido 18 años Ahorita soy soltero Y me siento orgulloso ¿Vistamos para que puedan ir? Está en la espalda Del hospital por Bolonesia Ah, ya Bueno, cualquier momento Entonces estaremos ahí Pues visitando A las 6 y media de la tarde Esa es nuestra zona de reino Ahí tenemos nuestra zona de reino Gracias Muchas gracias señorita Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué opinas de la vida? De la vida La vida es bonita Cuando estás con las personas Que quieres Que amas Para mí Esa es la vida ¿Qué opinas del amor? ¿Qué opinas del amor? Del amor Del amor Del amor Del amor Un sentimiento Inmenso Que siente el ser humano ¿No? Hacia Las personas Pero Diferente clase de amor ¿No? Tus hijos Tu pareja Tus padres Tus hermanos Este es mi perro De las aventuras De la playa Que sepas ¿Cómo estás amigo? ¿Qué opinas de la vida? No tiene sentido No tiene lógica Del amor Día del amor Y la amistad ¿Con quién lo va a pasar señor? Con mi gato Con su gato ¿Qué le dirías A tu novio Si lo tienes cerca? Me digo Lo quiero Lo amo Y lo respeto Hay hombres Que son hermosos Y por dentro Son monstruos ¿Sí o no? Dios me ha creado Como es Como soy Y soy como soy Y yo me siento Orgulloso De todo La plata De menos Lo que vale Es la amistad De la gente El cariño De la gente Eso es lo que vale Porque el día que muera Tú eres orgulloso Ninguna mosca Te va a acompañar ¿Cuál es tu Tu futbolista O deportista Favorito En este momento? Este Chumpitás Chumpitás ¿Por qué chumpitás amigo? Porque Es uno de los futbolistas Más actuales Más actuales El 14 de febrero ¿Con quién lo vas a pasar señorita? Con mis hijos Con tus hijos ¿Ustedes solteras Casadas Viudas Separadas Separadas ¿Y el padre ¿Qué pasó? El padre Se dio la fuga Se dio la fuga Wow Una mujer tan bonita Tan guapa El 14 de febrero ¿Dónde lo vas a pasar? Yo lo paso normal En mi casa ¿Su casa? ¿Es algo normal amigo? Es algo normal Como ser humano ¿Qué opinas De Cristian Domínguez? ¿Crees que Le ha engañado Con más mujeres Además de Pamela Franco? No Hablan mal De ese hombre Ese hombre Es un santo Sí ¿Tú te crees santo? Santoyo soy Santoyo La infidelidad Bueno Hay muchos infieles Hoy en día Así como Pinky Show Siempre a veces Cuando uno está aquí Se corran De las cámaras ¿Pero tú crees Que hay jóvenes Acá infieles Ahorita? Como arroz Como arroz ¿Cómo es eso Comar arroz? Bastante ¿Usted es guarmellana Señorita? De Guayán De Guayán Todavía No se río Por el Valle ¿Del Valle? Ah sí Mira Si tú estás soltera Yo también soltero Ya pues Todos solteros Ya pues Puede ser Toby ¿Qué dirás? La aventura De la playa ¿Crees que es Toby? De las aventuras Del canal de YouTube De la pesca Que se llevó mi pescado Este se llevó mi pescado Toby Está bien alegre Tú siempre alegres Porque nadie te acompaña Tu opinión es importante Amigo Serio Como radio capitán Tu opinión importa Tu opinión importa Así que amigo Así es Tú eres soltero Casado Viudo Felizmente casado Casado ¿Dónde está tu parejita? Se ha quedado Con Cristian ¿Con Cristian? Sí ¿O se ha ido con la famela quizás? Claro Mío se ha ido con Cristian Y se ha ido con Pamela Pero usted Amigo 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 ¿Qué te dedicas ahorita En el momento? Bueno Ahorita Estoy Estoy saliendo a la calle A pedir ayuda A mis amigos Lo que pueden Porque estoy He estado En una situación De grave De una enfermedad Que me ha dado De las vías urinarias Que me ha afectado Los riñones Estoy Prácticamente Estoy pidiendo Todos los amigos Algunos que me han visto He hecho video también Me han apoyado Yo estoy muy agradecido A toda esa gente Que me ha apoyado A si me apoyan No me han apoyado Muy agradecido Y que Dios Lo bendiga A toda esa gente Que me ha apoyado Eso Sí 14 de febrero ¿Con quién lo va a pasar? No sé Mire este ¿Estás soltero tu vida? No sé Porque mi esposa No es que Se para yendo Con Con Este Con Christian ¿Qué le dirías Si Si lo tienes cerca A tu novia ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Alguna Cancioncita Un detallito No sé ¿Qué le dirías A ella? Algo importante ¿Algo importante? Sí Para ella Pero no Ah ya Este Que no me siga Que no me siga sacando Más plata Ya que usted es de Guayán ¿Cuántos años tiene usted señorita? 23 ¿23? Ah Está bien Ahora Las puertas de la muerte ¿Aún no la ha cerrado? Aún no Pero más adelante Más adelante Mira que acá Tienen Tienen un candidato Un candidato tan galán Yo Bueno Por favor Para 2025 Gracias Postulando ¿Usted está Estudiando En una carrera técnica Por ahora? Sí Ya termina mi carrera técnica Voy a retomar Mi carrera universitaria Ahora Dios mediante ¿Qué está estudiando Por lo menos Administración de Empresas Administración de Empresas Eso Eso es en Lima ¿No? Sí En Nueva York Bueno Te voy a hacer uno Del rambo ¿Es del rambo? A ver A ver A ver esos niños ¿Qué hacen acá? ¿Por qué lo están En su casa? Ah Vaya a su casa ¿Qué hacen acá? Yo me siento De vio de viernes Impresionante Se han asustado Se van por allá Seguimos Vamos a preguntar Acá una bella dama Acá señor Una mujer Tan exuberante Hola señorita ¿Qué tal? Muy buenas noches Te puedo hacer una pregunta Señorita tan bonita Hermosa Bella dama Está ocupada Está ocupada Seguimos por acá Seguimos por acá Así como yo Mira Un joven tipo Porte de ingeniero Señor ¿Qué hace usted sentado por acá señor? Está descansando ¿Ah? ¿Qué más está viniendo? Sí La quebrada No pues no me engañe Porque está bien que esté ya de edad Pues ya no pues ¿Qué planes para el 14 de febrero? ¿Dónde la va a pasar? En mi casa ¿En tu casa? ¿Qué piensas de Cristian Domínguez? Depende de cada uno ¿Qué voy a pensar? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué parte de la quebrada? Acá por Lampi ¿Lampi? ¿Dónde queda eso? Acá Ah ya bueno De Lampi no conozco Pero sí Algunas calles conocidas Señor Este 14 de febrero ¿Con quién lo va a pasar? No hay Porque mi familia Es en la casa Con su familia Entonces lo va a pasar Sí ¿Y hasta qué hora Se va a quedar señor Sentado usted acá? Acá ya voy a la milla Ya se va Mira la hora Ya se va rapidito ¿Es de su perro señor? Este No sé Tampoco no lo conozco Hasta que se acercan Día de San Valentín ¿Dónde lo hace para Y con quién? Yo la pasaré Mi casa Con mi familia Mi esposo Y mi hijito Muy bien Me parece eso Excelente Claro Me parece excelente Que lo pase Con tu esposo Con tu familia ¿Y alguna vez Ha sido infiel A tu pareja? No ¿Por qué puede? No Que a veces Suele pasar ¿No? Varias chicas Que cambian así Y que queremos saber ¿No? Yo creo que es Depende de la crianza Y la educación Que te jodan Tus padres ¿No? Porque si no fuera así Te creas Te creas Como este Tú piensas A tu manera Y haces tu vida Como tú quieres El 14 de febrero Mi cumpleaños Graciela Gamarra Reyes Me llamo El 14 de febrero Mi cumpleaños 7, 8 Todavía estoy para rumbear ¿Cómo rumbearía Más o menos A su satio Me sorprende Para 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 Tienes 5 ¿Porque estoy mal? No La vida Dice Dios Vive tu vida Dios me ha Dice Si tú no Tienes fe en mí Entonces Es poca fe Yo creo en mi Dios Y yo sé que mi Dios Me va a entregar mi casa Porque vilmente Me han quitado mi casa Y todavía la han vendido No señor Mi propia hermana Quería la única heredera ¿Qué cosa que soy? Yo estoy muerta No estoy muerta Ni mi hermano Ni mi hermana Acá en la avenida ¿Qué hacen por acá? Vegas señorita Bombones Dos bombones Están guapas Acá pasando En la provincia De Warmey ¿Y usted? Acá tomando un poco de aire En la plaza de Warmey ¿Están solteras ustedes? Yo soy casada ¿Casada? ¿Con cuántos hijos? Uno Uno nomás ¿Qué tal? Muy bien Acá nos encontramos ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal joven? ¿Qué hace por acá señor? ¿Ustedes? Yo soy soltera ¿Soltera qué? Soltera Soltera pero nunca sola Soltera, judicial, nunca sola Pero la acompaña a los perros No, por eso, pero nunca sola Yo soy la chica Novena de Escaulita ¿Qué hace por acá ustedes? Disculpen Hola, ¿qué tal? Buenas noches Ya habla Kenny López De la barbería Queren Estamos en la avenida Alberto Reiza Por si acaso ¿Qué pasó? ¿Qué milagro? ¿Qué nos cuentas? Muy bien Dímelo Ya que se acerca el día del amor y la amistad ¿Con quién lo va a pasarse a mí? Ay, 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 bueno Este, felizmente yo soy un hombre casado Ya de Hola ¿Qué opinas? Sí, en el fondo hay sitio Tú eres la chica, ¿cómo? Paulita Paulita, paola Novedades, paulita ¿Usted cómo se llama señorita? García Farromeque Farromeque ¿Usted no es la paola? Claro Paola Bracho Hola Bracho, la única tuya ¿Qué tal reje? Mira, una mujer Y acá dices Soltera, dices Mira, la soltera Mira, la soltera ¿Un detalle? ¿Al lado? No, mayormente nosotros viajamos Bueno, tenemos ahí una movilidad Y la llevo ¿Dónde la vas a llevar más o menos? Estoy entre Barranca o Chimbote Yo soy la soltera codiciente ¿Cómo se llama usted señora? Cristina Cristina, todavía nombre de una telenovela Vecina Vecina Palacios ¿Qué van a hacer para el 14? ¿Qué planes? Ah, salir a comer un sabichito con el tóxico Con el tóxico, ese bichito ¿Qué le dirías si estuviera presente de la casa? Ah, que lo quiero mucho ¿Qué le quieres mucho? ¿Qué le vas a regalar? Un detalle por el día Están desapareciendo Ah, vamos a salir a comer A pasear Y luego, y luego Y luego, más luego Más luego ya saben lo que va a pasar ¿Qué opinas acerca de la infinidad de Cristina Domínguez? Que salen todas las noticias Bueno, que les comunico De que tenemos un corte a 20 soles Tenemos degradados Tenemos botas capilares Y tenemos todos esos servicios Creo que no más Bueno, está bien tu cherry Ajá Te estaba preguntando Claro ¿Qué opinas de Cristina Domínguez? La infinidad que hoy en día está saliendo ¿Crees que Pamela Franco Pamela Franco tiene sus galanas? O sea, la ha sido infiel La ha sido infiel a La ha sido infiel a A Cristina Domínguez Ajá Mira, también estamos en Giron Grau Mira, para serte sincero Este, creo que Nosotros, los varones Somos más fieles que los fieles Hay otras personas que son infieles Pero ya son cuestiones de ellos Vengo a visitar también Este bonito tu local Sí, este, bueno Este es el segundo local, ¿no? El primer local, perdón Estamos en la avenida Alberto Reyes Avenida Alberto Reyes Al costado de Chavín Farma Al costado Y el segundo local Que es de belleza Lo que es para las damas Salón de belleza Spa Salón de belleza Spa Keren También estamos ubicados En Giron Grau 316 Al costado De disfraces Tula Así que ahí lo que hacen Bueno, los servicios que están haciendo Es ahorita Pedicure Manicure Uñas acrílicas Botos capilares Laciados permanentes Cortes para damas Caballeros También hay niños Este Hay spa Para que tengan masajitos Que están relajados Ya tienes un nudito por acá Un nudito del huevo Del hombro Estamos ubicados ahí Estamos traiendo también Diferentes chicas De diferentes sitios también Así que Vengan al salón Spa Keren Que estamos ubicados En Giron Grau 316 Al costado de Disfraces Tula Ahí estamos ubicados Muy bien Algo novedoso Increíble Nos está ¿Cuál es su nombre Usted señal? Yo soy Kenny López Del Perú Kenny López Del Perú Un famoso Barber ¿No?